Hay todo tipo de animales en el mundo, pero algunos son extremadamente especiales y cariñosos. Son los que advierten a los humanos del peligro e incluso intentan salvarlos a veces, si pueden. ¿Has oído hablar alguna vez de un loro que salva a un hombre de un incendio? ¿Y de un gorila que salva a un niño de 3 años? Si quieres ser testigo de algunos rescates increíbles, estás en el lugar adecuado, ya que haremos un recuento de animales extraordinarios que han salvado a personas. 16. Delfines salvan a un hombre de los tiburones Un buzo temió que su vida se acabaría cuando un gigantesco tiburón blanco apareció de la nada y se abalanzó sobre él tres veces, arrancándole la piel de la espalda y mutilándole la pierna derecha hasta los huesos. Afortunadamente para él, una manada de delfines narices de botella intervino, formando un anillo de protección alrededor del hombre y ayudándole a llegar a la orilla, donde se salvó gracias a los oportunos primeros auxilios suministrados por un amigo. El ataque del tiburón se produjo frente a la costa de Monterrey, California. Casi cuatro meses después, el hombre ha vuelto al agua y a su tabla en la misma zona donde estuvo a punto de morir. Supongo que un gran tiburón blanco no fue suficiente para disuadir a este hombre de practicar su deporte favorito. 15. Perro salva a un hombre de un ladrón Un hombre aparca su moto y entra en un garaje para asaltar a otro hombre en esta grabación. En el siguiente video, un hombre está trabajando en su escritorio cuando alguien llama a su puerta. El hombre se levanta y se dirige a la puerta para ver qué quiere la persona que está afuera. Resulta que es un ladrón que empuja al hombre hacia adentro antes de entrar él mismo, para amenazar al propietario. Lo que no esperaba era que el perro del dueño se volviera loco y le saltase encima. Por ello, el ladrón retrocede y se retira al exterior. Observa en este video cómo estos dos turbios personajes se acercan al hombre que se encuentra en la parte trasera de su vehículo. Cuando se acercan lo suficiente, uno de los hombres coge al hombre por el cuello y le amenaza con un arma. Pero los dos perros del hombre salen del vehículo y ahuyentan a los dos asaltantes en un par de segundos. Supongo que siempre es buena idea llevar un par de perros en el coche por si algo sale mal. 14. Perro salva a un hombre de una serpiente Este es un encuentro aterrador, pero si te fijas bien, la serpiente no estaba buscando problemas. Por supuesto, lo último que esperas mientras estás sentado en el patio trasero leyendo un libro es que una serpiente se acerque sigilosamente, debajo de tu silla. Pero eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Cuando el perro ve a la serpiente, la sigue y alerta a su dueño cuando la serpiente está justo debajo de la silla del hombre. Temiendo por la seguridad de su perro, el dueño salta de su silla y lo aleja de la mortífera serpiente marrón oriental. Sin embargo, cuando la serpiente se deslizó bajo la silla del hombre, nunca intentó morderle. Simplemente siguió avanzando y avanzando. Nadie resultó herido y la serpiente acabó marchándose. 13. Perro salva a una niña de ahogarse El perro tira de ella por detrás agarrando su ropa para garantizar su seguridad. Para coger la pelota, el perro corre hacia el agua y devuelve la pelota a la niña. ¿No es increíble este perro? Siempre es estupendo ver a un perro velar por sus seres queridos en momentos de intenso peligro. 12. Perro evita que un bebé suba a las escaleras Este perro evita que este niño pequeño suba a las escaleras. Simplemente se interpone en su camino, hasta que el bebé decide arrastrarse a otro lugar. Es increíble cómo el perro sabe que el bebé puede hacerse daño si sube las escaleras. O bien es un perro bien entrenado, o uno extremadamente inteligente, o ambas cosas. 11. Tigre salva a un hombre de leopardo Este hombre se pasa el día con un grupo de enormes gatitos. Se le puede ver en el patio acariciando a uno de los leones y hablando con los demás. Todos los animales se ocupan de sus asuntos y quizás escuchando un poco de lo que su cuidador tiene que decir. Si observas con atención en el fondo, mientras todo esto sucede, un escurridizo leopardo se acerca sin hacer ruido. Pero es interceptado por un enorme tigre mientras salta sobre él. Por supuesto, los gatitos están jugando y el leopardo solo quería acercarse sigilosamente a su cuidador para divertirse. Pero el tigre no iba a correr ningún riesgo. Cuando el leopardo finalmente alcanza a su adiestrador, se tira al suelo y se revuelca como lo haría un gato doméstico, porque el gatito quiere un poco de ternura, amor y cariño. 10. Gorila salva a un niño de 5 años en el parque Durel para la fauna salvaje La historia de un niño de 5 años que quedó inconsciente tras caer en el recinto de gorilas de un zoológico y que fue cariñosamente custodiado por un gigantesco macho de espalda plateada llamado Jambo, que permaneció en vela mientras la manada de gorilas rodeaba al niño, cautivó a la nación. Cuando la familia Merit llegó al recinto de los gorilas, Steve levantó a Levan contra la pared para que el niño pudiera ver mejor a los gorilas antes de darle un momento la espalda para recoger a Lloyd. Steve estaba preocupado y con algo de razón cuando Levan se subió al muro. Pauline lo vio erguirse sobre la pared. Steve se dio cuenta de la actitud de Pauline y supo lo que había pasado al mirarla. Steve intentó escalar el muro, pero los espectadores se lo impidieron. Sin embargo, no era así. Levan había aterrizado 3 metros más abajo, sobre un canal de drenaje de hormigón, con la sangre brotando de la parte posterior de su cabeza. Estaba totalmente inmóvil. Tenía el cráneo destrozado. Cuando Steve lo miró, dio por sentado que estaba muerto. La gente estaba aterrorizada cuando Nandi, un gorila hembra y sus crías se acercaron a Levan. Jambo estaba justo detrás de ellos. Esto podría haber sido Jambo custodiando a su familia al mismo tiempo que satisfacía su curiosidad antes de que cualquier otro miembro del grupo fuera a investigar lo que este niño humano estaba haciendo en su casa. Jambo se sentó entonces y observó al niño. El niño levantó los ojos hacia la multitud como si se preguntara qué está haciendo aquí. Y en ese momento se habían reunido una multitud considerable y temían que Jambo hiriera al joven. Jambo no veía a Levan como una amenaza porque estaba callado. El niño se despertó al cabo de 10 minutos y empezó a gritar, posiblemente como resultado de sus heridas, mientras miraba a Jambo. El llanto sorprendió a los gorilas. Todos se alejaron del refugio de sus habitaciones cubiertas, decidiendo no esperar a ver qué hacía el chico. Jambo sintió que era el momento de partir también y tomó la delantera. 9. Elefante. Este video te muestra el vínculo entre este elefante y el hombre en el agua. El hombre grita pidiendo ayuda mientras es empujado por la corriente del agua. El elefante corre inmediatamente al agua para rescatar al hombre, aunque este se encuentra perfectamente y nada hasta la orilla del agua por su cuenta. Supongo que el hombre quería ver cómo reaccionaba el elefante, y seguro que se alegrará de ver que el simpático elefante no ha dudado ni un segundo en rescatar al hombre. Cuando el elefante finalmente llegó a él, el hombre lo abraza y se pone a su lado. ¿A quién no le gustaría tener un elefante como mascota como este? 8. Ballena jorobada salva a una mujer de un tiburón. ¿Estarías dispuesto a ser golpeado por una ballena jorobada para salvarte la vida? Cuando una gran ballena jorobada, posiblemente de 50 mil libras, nadó hasta una mujer en las aguas cercanas a las Islas Koch y comenzó a levantarla del agua con su enorme cabeza, la bióloga marina Nan Hauser no tenía ni idea de que estaba respondiendo a esta pregunta. Hauser nadó tranquilamente alrededor de la ballena durante los siguientes 10 minutos mientras esta la pinchaba con la cabeza. La golpeaba con el vientre y le daba aletazos con sus enormes aletas pectorales. En los 28 años que ha pasado bajo el agua con ballenas, nunca había tenido una ballena tan susceptible y que intentara ponerla sobre su cabeza, su vientre o su espalda, o lo que es más importante, que intentara currucarla bajo su enorme aleta pectoral. Si la ballena se abalanzara sobre ella con demasiada fuerza o la golpeara con sus aletas o su cola, sus huesos se habrían roto y sus órganos se habrían roto. Se habría ahogado si la hubiera sujetado bajo su aleta pectoral. Estaba segura de que iba a ser un enfrentamiento letal. Hauser estuvo a punto de acertar, pero no de la manera que ella esperaba. Solo se dio cuenta de que había otro individuo sorpresa nadando cerca después de salir a la superficie y volver al barco de investigación de su equipo. Un tiburón tigre de 15 pies de largo que acechaba el otro lado de la ballena. En otras palabras, la ballena intentaba salvarla del tiburón. Algunos animales son simplemente sorprendentes. 7. Lobo salva un hombre del ataque de oso. El oso intenta desesperadamente meter sus grandes garras para atacar al aterrorizado hombre, pero parece que no puede alcanzarlo. Mientras tanto, un valiente lobo acude al rescate del hombre y se enfrenta al oso. El oso se levanta y desafía al lobo, pero este hace algunos movimientos e intenta distraer al oso. Ambos animales intentan intimidarse mutuamente mientras el hombre observa la acción. El oso decide que ya ha tenido suficiente diversión por un día y se retira. El lobo salva el día y el hombre sigue vivo gracias al lobo feroz. 6. Gato defiende a bebé de niñera. Si crees que solo los perros pueden proteger a sus dueños, piénsalo de nuevo. Mira cómo esta niñera juega a la pelota con este niño. El bebé no para de lanzar la pelota a la niñera y viceversa, hasta que la pelota choca con un vaso, haciéndolo caer al suelo y rompiéndolo con el impacto. Cuando el gato de la familia oye el ruido del cristal roto, corre a el salón para ver qué ha pasado. Al comprobarlo, el gato se vuelve loco y ataca a la niñera, pensando que ha intentado hacerle daño al bebé. El gato es implacable y sigue a la niñera a todas partes, tratando de asustarla. Sin saber qué hacer, la niñera coge al bebé por si acaso, ya sabes, si el gato quiere hacerle daño. Es entonces cuando unas cuantas neuronas más en el cerebro del gato explotan y este se vuelve loco, persiguiendo aún más a la niñera. Hablando de un gato loco que amaba a su familia. 5. Gato protege a un niño del ataque de un perro En internet, un video de una cámara callejera muestra cómo un gato salva a un niño del ataque de un perro. El agresor primero obligó al gato a esconderse debajo del coche y luego dirigió su atención al niño adyacente. El gato se dio cuenta y arriesgó su vida para salvar al joven que se había quedado solo. Algunos gatos son simplemente de otro mundo y realizan muchas acciones imprevisibles y encomiables. 4. Gato protege a un bebé de una estufa caliente En este video, observa cómo este gato evita que este pequeño se queme. El niño presiona constantemente a los botones de la estufa y finalmente el gato se levanta y envuelve sus patas alrededor del niño, tratando de alejarlo de la estufa. A los padres del niño les parece adorable y seguro que a ti también, pero no creo que se deba dejar al niño tan cerca de la estufa. Con gato o sin él, si el niño se cuela por su cuenta un día en la cocina, puede pasar cualquier cosa. 3. Gato mantiene a pequeño a salvo Aquí tenemos otro gato vigilante que se asegura de que su amigo bebé esté a salvo. Observa cómo el gato se asegura de que este niño pequeño no se caiga por la barandilla del balcón. Cada vez que el niño pone las manos en la barandilla, el gato le baja suavemente con sus patas. ¡Qué bonito es esto! El gato incluso se sube a la cornisa para evitar que el niño vuelva a tocar la barandilla. ¿Quién necesita una niñera cuando tienes un gato como este? 2. Cerdo salva a su dueño Nadie esperaba que un cerdo salve a un humano, pero eso es exactamente lo que logró el cerdo Lulu. Lulu no es una criatura especialmente atlética, es un cerdito regordete. Cuando su dueña, Joan Altman sufrió un ataque al corazón. Lulu salió chillando de la casa rodante, colándose por la puerta de la perrera, lo que le causó heridas leves, y fue a pararse en la carretera, rezando para que los coches se detuvieran. No ocurrió nada durante algún tiempo, así que Lulu volvió a comprobar cómo estaba Joan y regresó a la carretera, rasgándose seriamente el vientre ya sangrante. Pero nada iba a impedir que Lulu rescatara a Joan. Finalmente, un vehículo se detuvo a un lado de la carretera porque Lulu estaba sangrando. El conductor siguió a Lulu hasta Joan y enseguida llamó al 911. Lulu incluso trató de saltar a la ambulancia para unirse a Joan cuando ésta llegó para llevarla. Cuando llegaron los médicos, Lulu estaba prácticamente llorando. Pero la historia tiene un final feliz porque Joan sobrevivió y las heridas de Lulu fueron tratadas por los médicos. 1. Loro salva a su dueño de un incendio Después de que su querido loro le despertara de su profundo sueño, un hombre australiano afirma que pudo sobrevivir a un incendio nocturno en su casa. La casa estaba envuelta en llamas cuando llegaron los bomberos. Cuatro bomberos tardaron casi una hora en apagar el fuego. El hombre que vive solo afirmó que consiguió huir con el pájaro y una bolsa sin sufrir ninguna lesión. El loro verde había dado la alarma, grasnando incesantemente. Había alarmas de humo, pero el pájaro avisó a su dueño antes de que se activaran los detectores de humo. Se desconoce el origen del incendio, pero todos pudieron escapar sanos y salvos. Algunos de estos animales son verdaderos héroes. Mi favorito tiene que ser el gato loco que atacó a la niñera. Nunca he visto a un gato proteger tanto a su dueño. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro recuento de si animales extraordinarios que han salvado a personas. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.